¡Hola! ¿Qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. No sé lo que hacemos, que nos hemos dado cuenta cómo le soplaban todo. Tenía ayuda a memoria. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. ¡Bye, bye!